Balón para Matías Viña, ahí está Viña en campo enemigo, colocando para el número 10 Brian Rodríguez, este entregando para Salazar, que buena pelota para Pelistri, le bajó al medio, viene gol, gol Areso, gol al Uruguay Matías Areso, primer tanto con la selección mayor, un cambio notable de frente del número 16 Salazar, entró habilitado Pelistri por derecha, no fue egoísta, lo vio venir Areso por detrás, le puso la pelota de primera, y Areso, también de primera, marca la apertura, a los 8 minutos, primera llegada, primer gol, Areso lo hizo, Uruguay 1, Nicaragua 0, un golazo de Uruguay, realmente un golazo de Uruguay, un gran pase del chico Salazar, habilitando notablemente a Pelistri, que ingresó por el segundo palo, de primera y como venía, la jugó atrás de aire, para que entrara Areso, que sin dejarla picar, fusiló al guardameta de Nicaragua, para poner el primer tanto del partido, golazo por la concepción de la jugada, golazo por lo que hizo Uruguay, y que bien que le viene este gol, Areso, que venía con una sequía importante dentro de los goleadores, bueno, recupera la alegría con un gol con la Celeste. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Y entonces va la contra de Uruguay, y si le hace bien Pelistri, termina en el segundo, acelera Pelistri, va mano a mano y por el medio, va llegando, va llegando, va llegando Araujo, Araujo, Salazar, gol, uruguayo, Rodrigo Salazar, la fue llevando por la punta izquierda Pelistri, tres contra uno quedaron, cuando debió soltarla, soltó, control, tiro bajo, derecha, al palo izquierdo, Salazar pone el 2 a 0, gran, pero gran gol de Uruguay, en esta noche frente a Nicaragua. Y otra vez una gran factura técnica para concretar un segundo tanto por parte de Uruguay, otra vez Pelistri protagonista, ahora por izquierda, de una pelota en contra que tenía Uruguay, nace un contragolpe brutal de la Selección Nacional, Pelistri la comandó, corrió unos cuantos metros, y después inteligente, vio que entraba Salazar solo por el medio, le dijo Tomay Acelo, Salazar definió notable, para que Uruguay saque dos de ventaja, está bien, no era bueno el partido, pero Uruguay era más, Salazar, autor de un gran pase para el primer tanto, autor de un golazo para el segundo. Es otro golazo de Super Fútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. La recupera Uruguay con Martínez, Martínez va colocando para Salazar, Salazar quiere girar, coloca otra vez para Emiliano Martínez, Martínez arrima contra el área, gran jugada, pisó nomás el área de Taco para Arezzo, atrás es un golazo de Brian, es un golazo. ¡Gol! Uruguayo Brian Rodríguez, qué notable lo de Emiliano Martínez, cortó, se proyectó, la llevó, eludió, enganchó, tocó de Taco para Arezzo, que no fue egoísta, lo vio venir a Brian, le dijo Tomá, tira voz, y Brian definió con toque corto, bajo, sobre el palo derecho de Rodríguez. Un golazo de Uruguay, en el minuto 11 del segundo tiempo, Brian Rodríguez lo hizo, Uruguay 3, Nicaragua 0. Golazo por donde se lo mire, golazo una vez más de una gran jugada individual, en este caso de Emiliano Martínez, que estaba haciendo un muy buen partido, y hablo del ex hombre de Nacional, arrancó por el medio, dejó dos o tres jugadores por el camino, jugó de Taco para Arezzo, Arezzo no fue egoísta, vio que venía Brian Rodríguez por el sector izquierdo, abrió la pelota para que el número 10 definiera en forma magistral, ante la salida del guardameta Miguel Rodríguez. Pasó a ganar Uruguay por tres tantos en este momento, no jugaba bien, no pasaba nada en el partido, pero lo que tiene la calidad de jugadores, la individualidad de Emiliano Martínez, marcó el camino para un tercer tanto de Uruguay. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Espera que la jugó mal desde el fondo Nicaragua, la toma Pelistri, Pelistri entra al área, va a tirar, va a tirar, tiró, tapó el arquero, tapó el arquero, gran, pero gran atajada de Rodríguez, la toma Salazar, va a tirar, golazo. Gol, golazo de Uruguay, Salazar, Salazar, bien de los europeos, bien con remate de media distancia, bien típico jugador de cabeza adelantada, se lo fui destacando durante toda la noche, para mí el mejor exponente de la selección, participación en el primer gol, hace el segundo, y ahora recibe de fuera del área y le pega con una rosca perfecta para que la pelota ingrese a media altura contra el palo derecho. Cuarto de Uruguay, segundo de Salazar, por escándalo, la figura de la noche. Un golazo, realmente un golazo de Rodrigo Salazar, un remate de media distancia, la tomó tras el remate de Pelistri que tapó notablemente el golero, el esférico derivó hacia fuera del área y Salazar le pegó como venía para poner la esquinada contra el palo derecho, decíamos cuando Uruguay se lo proponga marca el cuarto. Salazar marca el cuarto para un partido que estaba archiriguidado del 1-0. Así le pegaba el viejo, perdoname Martín, así le pegaba a su papá José Luis, con esos tiros de fuera del área excepcionales. Cuarto de Uruguay, ahora sí meter el pique. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay.